Hola José Ramón, un gusto saludarte. Queremos invitarte a la vitrina turística de ANATO en el stand 2420 y tener la oportunidad de conocerte y poder hablar de los negocios y de Sabre y porque Sabre es el mejor socio tecnológico para ti. Quiero también presentarte a nuestro vicepresidente Esteban Velásquez que nos acompañará, así que ya te espero. ¡Gracias!